Acción Hoy quiero que la luna me deje ver mi naturaleza Hoy quiero que las dudas dejen de rondarme la cabeza Y princesa me quedo roto, me quedo loco Yo floto con tu belleza Sabiendo que poco a poco no sé si toco borracho de mil cervezas No quiero ninguna más, no hay como tú ninguna Frodita de mi fortuna Quererte es una tortura Y tu cintura me deja sin armadura Pero no sé cómo decírtelo Pero no sé cómo decírtelo Que sin ti no existo yo Que sin ti no existo yo Necesito que su luz me acompañe en mis noches Escuche sin reproches mis dudas y tristezas Necesito olvidarme del ruido de los coches Observarla como un loco que ha perdido la cabeza Si de ella no veo magia las palabras que escribo Recuerdo con nostalgia cómo inspiraba su brillo Si de ella camino a oscuras y sube mis mareas Porque la deseo tanto que no verla me marea Ellas no usan mis letras cuando todo el mundo duerme Necesito su presencia para no sentirme solo Solo ella me acompaña siempre de viernes a viernes Me tiene enamorado y enganchado como un bobo Solo si la veo mejor hoy mi sonrisa parece Que por unos segundos tímidamente despierta Parece que aparece y la magia le aparece Como si no hubiera oído dando un portazo a la puerta Me da igual si está llena como mi cenicero O mengua como mi fe Yo si no la veo me muero No soporto su ausencia solo sé ser si está ella Sabes volverla a brillar apagar y hasta las estrellas Hoy quiero que la luna Me deje ver mi naturaleza Hoy quiero que las dudas Dejen de rondarme la cabeza Y princesa me quedo roto Me quedo loco Yo floto con tu belleza Sabiendo que poco a poco No sé si toco Borracho de mi cerveza No, 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 no